¡Suscríbete! No hay que descartar un tercer jugador que hoy, antes del cierre a las 20 horas del libro, pueda llegar a convertirse en la tercera cara nueva del Lobo. En la jornada de ayer, Estudiantes cerró su último refuerzo. No va a haber más. Hoy cierra el libro de pases a las 20 y el pincha se queda con lo que tiene. Hoy a la tarde, Matías Lava estará firmando su contrato. Es una apuesta a futuro porque tiene que terminar de recuperarse de una lesión y quieren contar con él a partir del semestre que viene. Más problemas para River. Increíble lo que le está pasando al equipo de Gallardo. ¿Por qué? Porque la Rondo se lesionó por octava vez, octava de lesión de la Rondo, ex jugador de central, que llegó con muy buenos pergaminos al millonario. Hoy apareció con un edema en su rodilla izquierda y parece que va para largo otra vez. Y como si fuera poco, en el entrenamiento, Lucas Plato tuvo que salir antes y con hielo en la rodilla. Boca hace el último intento por Gustavo Gómez, el central que es la obsesión, de Guillermo Barros Echelotto, a quien dirigió en Lanús y que hoy está jugando en el Milan. Última gestión y a contraloz. Falta poquito para que se cierre el mercado de pases, pero en el club de Rivera siguen soñando con tener la última cara nueva. En un postergado de la Superliga de la fecha pasada, Independiente y Central empataron uno a uno. Independiente, próximo rival de Estudiantes el lunes, lo mismo que Central de Gimnasia. Independiente no solamente es lo que entra y sale del arco, la pelotita, sino que también Pablo y Hugo Moyano están siendo investigados por reventa de entradas, un tema que arrancó ayer y que va a ir para largo. Hasta allí tuvimos el resumen del mundo del fútbol del día de hoy, un día importante, porque como le dijimos en un comienzo, se definen, se cierran todos los planteles del fútbol argentino para esta nueva Superliga, que en realidad reinicia, no comienza. Para más información, como siempre le decimos, se meten en www.infocielo.com barra deportes y ahí van a tener todo lo que necesitan saber. Gracias por ver el video.